Mientras los estadounidenses se preparan para celebrar el Día de Acción de Gracias, un tercio de los papás creen que los beneficios de las reuniones familiares para el Día de Acción de Gracias o Times Giving valen la pena el riesgo de contraer o propagar el COVID-19. Hoy en tu cita médica me complace en saludar al epidemiólogo, el Dr. Felipe Lovello desde Atlanta, Georgia. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, Stephanie. Buenos días. Me encanta saludarlo. Y vamos a empezar con la información que dimos el día de ayer que tiene que ver con este comunicado preliminar por parte de la Universidad de Oxford en torno a la vacuna AstraZeneca, donde sus dosis arrojaron dos resultados, uno con el 90% de eficacia y el otro con un 70%. Y se habla de que una media dosis es más efectiva que la dosis completa. ¿Por qué es esto, doctor? Sí, es una buena pregunta que los investigadores van a tratar de responder a medida que se termina este estudio. Recuerden que estos datos son preliminares. Lo que se piensa es que al ofrecer primero media dosis, lo que se hace es, digamos así, despertar al sistema inmune para que luego cuando la segunda dosis sea completa, ya el sistema inmune logre desarrollar una respuesta y una protección. Esa es probablemente una de las teorías, pero como digo, esta investigación, esta fase 3 debe continuar y de hecho seguirán a estas personas durante varios años para asegurarse de la efectividad, de la seguridad y entender realmente cuál es la mejor dosis disponible. Probablemente utilizarán esta media dosis inicial cuando se empiece la vacunación. Bueno, todos sin duda queremos una vacuna y pronto para todos en la comunidad.